Te ofrecí mi vida entera Pero a ti no te importó Siempre hacía lo que pidieras Pero nunca te bastó Al marcarte de mi lado Conocí lo que es dolor Me dejaste hecho pedazos Y maldiciendo tu amor Y hoy que te miro llorando Me pides que regrese a tu lado Cuando te fuiste destrozada De mi vida No siento vernos y tu amor Yo moriría Todo ha cambiado ya no vives de mí No siento nada No me haces falta Me despido sin ti Y hace mucho tiempo Que ya no vives dentro de mí ¿Sabes por qué no te extraño? Porque esta es la barca de tierra caliente, vale Cuando te fuiste destrozada De mi vida Pasé tus besos y yo sentí Que me moría Todo ha cambiado ya no vives de mí No siento nada No me haces falta Me despido sin ti Oh